Los ríos alrededor de la mayor ciudad de la selva amazónica brasileña han crecido a niveles no vistos en más de un siglo, según datos publicados por las autoridades de Manaus. El río negro cargaba su mayor cauce desde que comenzó a registrarse ese dato en 1902, con 29,98 metros en el punto de medición. Los cercanos ríos Solimoes y Amazonas también estaban aproximándose a sus récords, inundando calles y viviendas en decenas de municipalidades y afectando unos 450 mil habitantes de la región. Este hombre es carpintero, pero dice que debido a las inundaciones no ha conseguido mucho trabajo, así que ahora se dedica a transportar a la gente en su bote. Así es que estoy sobreviviendo, dijo. Las inundaciones ocurren en momentos en que expertos advierten que la actividad humana y el calentamiento atmosférico están alterando la intensidad y frecuencia de fenómenos como la niña, que afecta las corrientes del océano Pacífico y que ha sido vinculado con el aumento en la intensidad de las lluvias. Siete de las diez peores inundaciones en la Amazonía han ocurrido en los últimos 13 años, según la Agencia Geológica de Brasil. Los expertos dicen que además de inundaciones más intensas, habrá sequías más intensas. Creo que los seres humanos hemos contribuido bastante, dijo esta mujer, y la naturaleza no perdona. Las inundaciones también han afectado a las industrias locales, como la agricultura y la cría de ganado. Muchas granjas de propiedad familiar han sufrido pérdidas devastadoras debido a las inundaciones. Otros campesinos no han podido llegar a sus cosechas, oficinas, negocios o clientes debido a las aguas crecidas. Rosalba Ruiz, Associated Press.